Con el Magdalena en el corazón, Luis Miguel del Melo Cotes Humberto Díaz Costa, porque los grandes días están por venir Ay cuando te recuerdo, yo no sé qué es lo que me da en el corazón Se me arrecia más de este dolor de pena moral, me moriré Se me arrecia más de este dolor de pena moral, me moriré Morenita, vida mía, Leandro Díaz, te brinda dicha Es alejado eh, vamos a parrandear Dimas Martínez, porque el hombre bueno se enamora todos los días Pero de la misma mujer ¡Cayones! Compadre Hernández Tomar, Bocilario Gómez, mis hermanos de alma Oye Carlitos Arroyero, Ivancho Batista, amigos incondicionales Para el empresario y abogado de moda, Jordis Ramírez ¡Eso es lo que le gusta a mi senador, Samuel Arrieta! ¡Ay, hombre! ¡Dotor Alberto Rodríguez Sáenz, como el universo! En tierra lejana, vivo yo y en tierra lejana moriré Si tú me olvidaste, te olvidé, se acabó el cariño del otro Si tú me olvidaste, te olvidé, se acabó el cariño del otro Morenita, vida mía, Leandro Díaz, me brinda dicha Morenita, vida mía, Leandro Díaz, me brinda dicha ¡Ay, pa' conseguirme una morenita! Compadre Alberto Mayo, salúdeme al gran Rafa Manjarrés ¡Alba!